¡Suscríbete al canal! Una pequeña curiosidad de que iban a sacar una película de Pikachu en tipo 3D de Detective Y ahora os puedo decir que directamente esta película de Live Action, como se llama así La de Detective Pikachu, pues os puedo decir que ya tiene un director Este director es el de Monstruos contra Aliens Y también una que se llamaba Sack Tale, que no me acuerdo como se dice en español Pero será el que directamente dirija esta película de Pokémon de Detective Pikachu Os puedo decir que es Legendary Entertainment Ya he encontrado a director para esta película, Detective Pikachu Y según el portal de This Line, se llama Rolf Letterman Me parece que se llamaba El director de películas animadas como, como ya he dicho, el Sack Tale y Monstruos contra Alienígenas Pues además también de Live Action de Goosebumps o algo así Pues también va a dirigir la nueva película de Pokémon Os puedo decir que Legendary Entertainment ha anunciado Bueno, como ya he dicho, había anunciado, me parece, la película en julio Julio me parece que era En pleno auge, como os he dicho, de Pokémon GO Me acuerdo por eso, porque era el auge de Pokémon GO Aunque todavía no habían dado muchísimos detalles desde entonces Os puedo recordar que Detective Pikachu es un spin-off de los juegos de Pokémon Y el personaje principal es un Pikachu gruñón Que puede hablar con los humanos Y cuando no está tomando café o gritando a su compañera adolescente Pues este Detective Pikachu resuelve misterios en un mundo habitado tanto con humanos como con Pokémon Actualmente no hay actores involucrados en este proyecto Pero los fanáticos ya se han puesto en campaña Para que la voz de Pikachu sea interpretada en esta película por Danny DeVito Puede decir que Alex Heaps o algo así El creador de Gravity Falls Y la codirectora de los Guardianes de la Galaxia Nicole Perman Se encargarán del guión de esta película Y luego el Tono Studios, del famoso Godzilla Se hará encargado de distribuir la película en Japón Mientras que Universal lo hará en Estados Unidos Y no os preocupéis que cuando tenga muchas más noticias Sobre, cuando tenga más cositas Sobre esta nueva película de Pokémon La de Detective Pikachu Os la extraeré al canal, ¿vale? Por ahora es lo único que se ha anunciado Quería haber intentado conseguir más información Pero es que es lo único que he podido conseguir Bastante que he conseguido El nombre del director De los guionistas Y pues es alguna cosita más Pero es que no hay mucha más información De esta película Porque como he dicho No hay nada Es decir, dijeron que iban a hacer una película De Detective Pikachu en julio Que es cuando os avisé Pero realmente no, todavía Están con los guiones y todo Así que todavía vamos a tardar tiempo En que la podamos ver en el cine No os puedo comentar nada más Eso era eso, era una pequeña curiosidad De lo que he encontrado de esta película Que hacía tiempo que no sabíamos nada sobre ello Y bueno, más bien para informaros un poquito Y que sepáis algo más Sobre la nueva película de Pokémon Que será Detective Pikachu Así que nada más Espero que os haya gustado esta mini curiosidad Que sigáis disfrutando de esta pedazo de saga Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!